Gracias. Nuevamente buenos días a todos, espero que todo vaya bien en sus vidas, vamos a continuar con los temas de matemáticas para ingeniería, ¿verdad? Es ya principio del mes, primero de marzo, así que bueno, pues espero que todo fluya bien en sus vidas, como se los comenté hace rato, y vamos a continuar con lo que nos truje Chencha, que en este caso son derivadas parciales, ¿ok? Entonces el tema de hoy es derivación parcial, que tampoco es un tema del otro mundo, ¿sale? Entonces nada más hay que ponerse ahí, o poner especial atención en lo que vamos a elegir resolviendo, ¿sale? Bueno, resulta ser que cuando nosotros llevamos nuestro curso de cálculo, de cálculo diferencial, a nosotros nos enseñaron a derivar, y entonces nos daban una función de una variable, ¿verdad? Y nosotros empezamos a derivar esas funciones de una variable utilizando, obviamente, nuestro poderoso formulario de derivación, lo que vienen siendo las fórmulas básicas para derivar de manera directa ciertas funciones, y también algunos elementos importantes que complementan esta derivación, como es la regla del producto, la regla del cociente, la regla de la cadena, ¿verdad? Que también nos ayudan a poder resolver derivadas cuando tenemos un producto de funciones, un cociente de funciones, o una función elevada a una cierta potencia n, ¿no? Bueno, el problema comienza cuando tenemos funciones de dos o más variables. Me enfoco principalmente en las funciones de dos variables porque son las más comunes, las que se pueden graficar, las que se encuentran presentes de alguna manera más amplia a nuestro alrededor, y entonces tenemos que derivar esas funciones para su comportamiento y para su análisis, ¿ok? Quizá a lo mejor en este momento no le encontremos tanto sentido al uso de una derivada parcial, como quizá en su momento tampoco le encontrábamos tanto sentido al hecho de aprender a derivar, como diciendo esto, esto como para qué me va a servir en la vida, ¿no? Bueno, pues de entrada les va a servir para ir aprobando sus materias, ¿no? Y después para poder entrar a una universidad, ¿no? Y después les va a servir para salir de ella. Entonces, pues vamos empezando por esa parte, ¿no? Entonces, cuando tenemos funciones de dos variables, lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a una variable determinada. Y entonces, nosotros sabemos, vamos a poner ejemplos, si tenemos una función fx,y, que sabemos que es lo mismo que la variable z, ¿verdad? Y tenemos una función del tipo 5x cúbica, menos 3x cuadrada,y, menos 10y quinta, por citar un ejemplo. Nos damos cuenta que es una función de dos variables. ¿Por qué dos variables? Porque tiene dos variables dependientes, la x y la y. Y entonces, en cada uno de estos términos se encuentran presentes o no, estas variables que les acabo de mencionar, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos que derivar de manera parcial? Resulta ser que tenemos que elegir una incógnita y vamos a derivar con respecto a esa incógnita. Y entonces nos vamos a dar cuenta que se llaman derivadas parciales porque de una sola función podemos obtener varias derivadas. Ajá, porque va a depender la variable que estemos derivando, la derivada que vamos a ir obteniendo, ¿sale? Entonces, tenemos que estar muy al tiro en ese sentido para saber o para ir derivando cada una de las funciones. ¿Ok? Ahora, aquí, otra cosa importante que debemos de tomar en cuenta es que nosotros elegimos una variable para derivar y la otra variable, o las otras variables, es que fuera una función de más variables. Ajá, esas variables que no vamos a derivar se toman como constantes. Ajá, se toman como constantes y entonces hay que tratarlas de esa manera y, este, pues, tratar de ir derivando, ¿sale? Muy bien. Muy bien, a ver, vamos a revisar entonces. Primero, para nosotros hacer notar que vamos a calcular una derivada parcial, utilizamos este símbolo. Ajá, utilizamos este símbolo que es como una D, una D ahí media, media torcida, ¿ok? Entonces, decimos derivada parcial de la función con respecto a una variable. Entonces, podemos tener para esta función una derivada parcial de la función con respecto a X, si es que elegimos la variable X, o también podemos tener una derivada parcial de la función con respecto a Y. Ajá, es decir, podemos tener dos derivadas parciales, ¿sale? En términos prácticos, cuando leemos esta notación o esta, en vez de decir derivada parcial de la función, por lo general, a este símbolo se le conoce como DEL. Ajá. Entonces, voy a calcular DEL F en DX. Ajá, o DEL F en DY, ¿sale? Entonces, este símbolo, bueno, más que la F es aquí. Este símbolo se lee como un DEL. Ajá, como si fuera DELTA, ¿no? Pero no es DELTA. Entonces, DEL F DEL F en DX, DEL F en DY, ¿sale? Y entonces, con esta simbología estamos haciendo referencia a una derivada parcial para una función. ¿Sale? Entonces, vamos empezando por ahí, a ir llamando las cosas por su nombre. Ahora sí, nos vamos a meter en el terreno de la derivación y bueno, se siguen aplicando las mismas reglas de las derivadas. Ajá. Este, no hay cambios en ese sentido. ¿Sale? Entonces, vamos a trabajar. Voy a borrar esto que tengo aquí. Para ir avanzando. Entonces, quedamos que se llaman derivadas parciales porque se deriva con respecto a una variable. En este caso, como una función tiene dos variables o más, entonces vamos a obtener diferentes derivadas. Ajá. No hay una derivada única. Y al igual que en las derivadas convencionales, también hay derivadas de orden superior, es decir, hay segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, etc. hasta el número de derivadas que sea posible que se calcule. ¿Sabes? Bueno, entonces tenemos que para esta función primero vamos a calcular la derivada parcial de la función con respecto a x. Entonces, eso significa que aquellos términos que tengan la x los vamos a derivar de manera normal y lo que viene siendo la letra y al igual que los números que acompañan se toman como constantes. ¿Ok? Por ejemplo, aquí la y va a ser constante y aquí, por ejemplo, la y quinta también va a ser constante. Aunque tenga un exponente grande, toda esta pieza se considera como constante a la hora de derivar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos derivando con respecto a la variable x, es decir, solamente se deriva la variable x. Entonces, si empezamos a derivar de manera parcial, tenemos que para el primer término se multiplicaría 3 por 5 que son 15 al exponente sabemos que se le resta 1 por lo tanto me quedaría 15x cuadrada. ¿Ok? No hay ningún problema. Y cuando derivamos el segundo término entonces solamente derivamos con respecto a x porque así me lo está pidiendo el ejercicio. Entonces, la constante aquí en este término es el menos 3 y la y. Ajá, el menos 3 y la y. Entonces, tenemos que multiplicar la constante sabemos, menos 3y por el exponente de la variable x que en este caso es un 2 y en este caso la x queda a la primera potencia porque se le resta 1 al exponente. ¿Ok? Ahorita hacemos la multiplicación pero quiero que vean qué fue lo que pasó. Se multiplica el exponente por la constante que en este caso está compuesta por el menos 3 y la y. ¿Ok? ¿Sale? Y en este caso en el último término como no aparece la x y la x es lo único que se deriva entonces todo esto es una constante. Entonces la derivada de cualquier constante sabemos que es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener aquí como resultado de mi derivada parcial con respecto a x 15x cuadrada aquí multiplico menos 6 y x o x y en orden alfabético que es lo correcto y bueno el menos 0 que no se escribe. ¿Vale? Entonces podríamos decir que esta es nuestra derivada parcial de la función con respecto a x. ¿Vale? Entonces tomamos a x como una variable que vamos a derivar y lo demás se toma como constante. Las otras letras se toman como constantes. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la derivada de la función con respecto a y. ¿Sale? Vamos a calcular ahora la derivada de la función con respecto a y. Tenemos la misma función. ¿Sale? Nada más que ahora la variable que se va a derivar es la y. ¿Sale? Y todo donde aparezca x todo lo que es x o cualquier otra letra es una constante. ¿Sale? Entonces vamos a revisar término a término para ir haciendo las derivadas correspondientes. Para el caso del primer término tengo 5x cúbica. El 5 es una constante y la x cúbica también fuje como una constante porque no es la variable y. Estoy derivando con respecto a y. Entonces al ser constante y constante la derivada de cualquier constante es 0. ¿Sale? Ahí está. nos vamos al otro término tenemos menos 3x cuadrada y. El menos 3x cuadrada forma una constante y lo que vamos a derivar es la letra y. Entonces recordamos que cuando tenemos una constante con la variable a la primera potencia que en este caso es la variable y cuando nosotros derivamos una constante con la variable la derivada de eso es la constante ¿cierto? Entonces la derivada de menos 3x cuadrada y simplemente va a ser menos 3x cuadrada. ¿De acuerdo? Recordemos entonces las reglas básicas de derivación. Ahí está. Y para el tercer término que es menos 10y quinta ahí lo que sucede es que tenemos la variable y que sí vamos a derivar porque estamos derivando con respecto a y. Entonces tenemos que multiplicar el menos 10 por el exponente y a la variable hay que restarle un 1 a su exponente. Por eso es que se convierte en y cuadrada. Entonces podríamos decir que la derivada de la función la derivada parcial de la función con respecto a y va a ser igual a el 0 no se escribe menos 3x cuadrada menos por más da menos 50y a la cuarta. ¿Sale? Y esa es nuestra derivada parcial de la función cuando tomamos y como variable. Ajá. Y aquí cuando tomamos x como variable. Entonces de una sola función podemos obtener en este caso al menos dos derivadas parciales. Todo depende de la variable que se tome como referencia para derivar. ¿De acuerdo? Podemos obtener obviamente una segunda derivada aquí y otra segunda derivada acá. Ajá. E ir trabajando con ellas. También podemos evaluar en algún punto determinado alguna de estas dos derivadas. En fin, tenemos posibilidades de hacer varias cosillas ahí con esas derivadas parciales que hemos obtenido. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí muchachos? Ok. Vale. Entonces simplemente vamos a ir recordando nuestro formulario de derivadas parciales. Porque obviamente en algún momento vamos a meter otras funciones como las trigonométricas y las exponenciales. ¿No? Estas funciones que tanto adoran y que les gusta trabajar con ellas porque también las vamos a ir utilizando en su debido momento. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de calcular derivadas parciales. Entonces vamos a a ver. Tenemos calcular las derivadas parciales de primer y segundo orden de la siguiente función. Entonces tenemos la función z igual a x quinta más 3x cuadrada y cúbica menos 4x y a la quinta. Ok. Tenemos entonces esta función de dos variables, ¿verdad? Son tres términos y nos pide el ejercicio calcular las derivadas parciales de primer y segundo orden. Eso significa que tenemos que calcular la primera derivada y la segunda derivada. Tanto para x como para y. Entonces aquí hay que poner mucha atención. Ok. Hay que poner mucha atención porque me hacen bien truchas. A ver. Tenemos la función. Entonces sabemos que para la función tenemos una derivada un del y en dx, es decir, una derivada de la función con respecto a x por una parte y también tenemos una derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces en entrada tenemos dos derivadas parciales que tenemos que calcular. Ahí está. Ahora bien, vamos a calcular la primera, la primera derivada parcial de la función con respecto a x. Y entonces eso significa que para este ejercicio, para esta derivada, la y va a fungir como constante. Tendríamos entonces 5x cuarta, porque eso sí se deriva normal, al derivar el segundo término, quedamos que la y cúbica funge como constante, entonces la constante para esta expresión es más 3y cúbica, pero eso se tiene que multiplicar por el exponente de la x, que es 2, y la x disminuye en 1 su exponente, ¿sale? Y vamos a derivar el tercer término, la constante en este caso es menos 4y quinta, ¿sale? Y en este caso como se deriva la x, pues la derivada de una constante con la x, el resultado es la pura constante, ¿no? Entonces me queda de esa manera. Podemos decir entonces finalmente que la derivada de la función con respecto a x es igual a 5x cuarta más 6xy cúbica menos 4y quinta. Esa es la derivada parcial con respecto a x, pero me falta la derivada de la función, la derivada parcial con respecto a y. Entonces la voy a poner del lado derecho, derivada parcial de la función con respecto a y, tengo mi función, ahora la x va a fungir como constante, ¿verdad? Entonces tendríamos que el primer término sería una constante, la derivada es cero, en el segundo término habría que multiplicar la constante que es 3x cuadrada 3x cuadrada por el exponente de la y, que es otro 3, y la y va a disminuir en uno su exponente, entonces sería y cuadrada, aplicando las reglas de la derivación. Y finalmente derivando el último término, quedamos que la x es constante, entonces la constante sería menos 4x, menos 4x multiplicado por el exponente 5, y la y va a quedar ahora con exponente 4, ¿vale? Entonces estoy poniendo lo que vamos resolviendo y ya después efectúo las operaciones indicadas, ajá. Finalmente podemos decir entonces que la derivada de la función con respecto a y es igual a 9x cuadrada y cuadrada menos 20, porque estoy haciendo esta multiplicación, x y cuadrada. ¿Vale? Entonces tenemos ya las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Ajá, ¿sale? Entonces ahí vamos avanzando en este terreno. ¿Sale? Pero estas derivadas que acabo de obtener ahorita son las derivadas parciales de primer orden, ¿sale? Es decir, la primera derivada, ajá, la que normalmente nosotros calculamos, esa es la que tenemos en este momento aquí, ajá, la primera derivada y la primera derivada, ¿sale? Entonces aquí el problema o el ejercicio nos plantea que calculemos las derivadas parciales de primer y segundo orden, ajá, entonces nos pide también la segunda derivada, entonces si tenemos una primera derivada de la función, una primera derivada parcial de la función con respecto a x, entonces también tenemos una segunda derivada parcial de la función con respecto a x, es decir, tenemos una segunda derivada parcial de la función con respecto a x, ¿sale? Y se escribe de esta manera, ¿sale? Y también tenemos también tenemos una segunda derivada parcial de la función con respecto a y, entonces tenemos derivada parcial con respecto a x, segunda derivada y también segunda derivada con respecto a y, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a derivar, vamos a derivar esta función para obtener la segunda derivada con respecto a x y vamos a derivar esta función para obtener la segunda derivada con respecto a y. Las reglas siguen siendo las mismas, ¿ok? Entonces, vamos a derivar esta función. Como voy a derivar con respecto a x, la y es constante, ¿de acuerdo? Entonces, derivando esta función, tendría yo que 4 por 5 son 20 x al cubo, ajá, luego aquí tendría yo 6 x y cúbica, pero la constante entonces es 6 y cúbica, y como es una constante con la variable x, entonces su derivada es la constante, es decir, 6 y cúbica, ¿de acuerdo? Y finalmente, la derivada parcial del menos 4y quinta, como la y es constante, entonces todo esto es una constante y se vuelve cero porque la derivada de una constante es cero. Entonces ya tenemos la segunda derivada de la función con respecto a x, ¿sale? Y hacemos lo propio con la segunda derivada parcial con respecto a y, pero ahora obviamente vamos a utilizar la primera derivada que calculamos aquí arriba. Entonces al ser con respecto a y, x es una constante, la derivada del primer término sería 9x cuadrada, que es la constante, por 2, entonces sería 18x cuadrada y a la primera potencia, porque disminuyen los exponentes, y para el segundo término, la constante es menos 20x, y eso se multiplica por el exponente 4, sería entonces menos 80x y al cubo, ajá, porque el exponente se disminuye en uno, entonces menos 80x y cubo, y nada más, ¿vale? Entonces tendríamos, este, hasta aquí, tendríamos la segunda derivada parcial de la función con respecto a x y con respecto a y. y obviamente podría calcular la tercera derivada parcial, la cuarta derivada parcial, hasta que quizá alguna de las derivadas sea igual a 0, y ya no me permita avanzar más, ¿vale? Pero el procedimiento básicamente sigue siendo el mismo, ¿ok? Entonces recuerden que una función de dos o más variables normalmente se trabaja con dos variables, ajá, tiene derivadas parciales con respecto a cada una de las variables que están involucradas y que además esas derivadas parciales también tienen este unas derivadas superiores, ¿no? Segunda derivada, tercera derivada, etcétera, ¿ok? ¿vale? Vamos bien hasta aquí muchachos. Ok, vale, gracias chicos. Aquí estoy un poquito consternado porque ya salió el sol y no sé si ustedes vean, pero aquí está proyectándose sobre el pizarrón, lo cual es rarísimo que pase aquí, pero ahora sí estoy sorprendido porque no sé qué pasa, ¿es el mes o qué? Ahorita, vamos a ver qué está pasando el doctor García y cómo vamos a arreglar este asunto del sol. A ver, ok, bueno, ¿ya se prepararon su café? ¿o qué onda? Todavía no, pueden ser que tienen que desayunar, eh. Ok, ya intenté tapar el sol con un dedo, pero dicen ustedes que no se ve, pero yo sí lo veo del lado izquierdo, tantito, ya se ve un poquito menos, pero entre que ya le puse algo y entre que ya me puse aquí enfrente, pues ahí más o menos vamos a avanzar. ¿vale? Entonces, para las derivadas parciales, muchachos, también se aplican obviamente este, el asunto del producto de funciones, cociente de funciones, la regla de la cadena, ¿ok? Y obviamente al tener derivadas parciales, este, pues digamos que es más talacha, ¿no? Porque tenemos que sacar más derivadas de las que generalmente se sacaban con una función de, de una variable, ¿sale? Realmente es esa la situación, este, ahorita es el principio, el otro cuadri van a ver este, matemáticas para ingeniería dos, y ahí es donde seguramente le van a sacar provecho a todo esto que vayamos viendo, porque van a ver este, ecuaciones diferenciales y, pues la cosa se pone todavía un poquito más romántica que esto, esto realmente no representa mucho problema, simplemente hay que estar, este, muy atentos a la hora de hacer los cálculos y no tener distracciones. todo lo que tiene que ver con matemáticas no es complicado, el problema es que a veces no estamos concentrados y, este, y no le ponemos la, la seriedad de vida cuando resolvemos ejercicios, eso es lo que, lo que sucede, ¿vale? Entonces, vamos a ver, dice aquí, este, ¿nos va a dar clase en la siguiente materia? No lo sé, no, no lo sé, no lo sé, este, este, pero, pero bueno, aquí el asunto es que, este, siempre hay que estar preparados, ¿no? para lo que, para lo que venga, ¿vale? Muy bien, vamos a ver otra función, pónganse bien truchas, aquí tenemos la función fx,y es igual a la raíz cuadrada de, este, x cuadrada más y cuadrada, ahí está, ok, calcular las derivadas parciales de primer orden, vamos a dejar ahí, ¿sale? Para ir bien esta situación, ok, vale, tenemos esta función, y hay que andar bien truchas porque, ustedes ven la raíz cuadrada, y ya inmediatamente ya están pensando que esto se puede reescribir como, x cuadrada más y cuadrada, elevado a la un medio, ajá, y entonces recordarán que cuando tenemos una función de esta naturaleza, solemos aplicar lo que es la regla de la cadena, ajá, y justamente, justamente es lo que vamos a aplicar para este ejercicio, ¿vale? tenemos que aplicar la regla de la cadena, para calcular la derivada parcial con respecto a x y también con respecto a x, en efecto, así lo tenemos que hacer, y entonces tenemos que la derivada parcial de la función con respecto a x, ajá, es igual a un medio, porque recordemos que así funciona la regla de la cadena, un medio multiplicado por la función, es decir, esa parte no cambia, un medio multiplicado por x cuadrada más y cuadrada, al exponente se le resta uno, ajá, entonces, un medio menos uno es menos un medio, ajá, y eso se multiplica por la derivada de la función u, y entonces aquí es donde se aplica la derivación parcial propiamente, porque entonces al derivar esto de aquí adentro, tengo que ver con respecto a qué letra lo estoy derivando, entonces voy a derivar parcialmente con respecto a x, eso significa que la derivada que va a ir aquí adentro va a ser con respecto a esa variable x, vendría siendo entonces 2x y nada más, nada más, porque la derivada de y cuadrada al ser una constante la derivada es cero, ¿sí? entonces me quedaría de esa manera, ¿de acuerdo? ahí está, y obviamente pues aquí tenemos que ir arreglando esto que tenemos, ¿de acuerdo? para irlo, para reescribirlo de la manera correcta, entonces sabemos que la derivada parcial de la función con respecto a x es igual a un medio multiplicado por 2x ¿sale? un medio por 2 son dos medios es decir, la unidad ajá, entonces un medio multiplicado por 2 es igual a 1 y 1 por x es x ajá, y adelante me quedaría x cuadrada más y cuadrada elevado a la menos un medio chale, me quedaría de esa manera hay que transformar los exponentes negativos y los exponentes fraccionarios entonces eso significa que la derivada parcial con respecto a x es igual a la x que queda en el numerador y el binomio pasa como denominador de una fracción x cuadrada más y cuadrada elevado a la un medio porque se transforma el exponente negativo a positivo y finalmente me quedaría como x sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada y entonces esta vendría siendo la derivada parcial con respecto a x ok vale entonces vamos a ir transformando recuerden que en los resultados tenemos que ir transformando los exponentes negativos los exponentes con fracción para llegar a un resultado elegante esta es la derivada de la función con respecto a x pero me falta la derivada de la función con respecto a y y es exactamente la misma situación solamente que la x pasaría a ser una constante ajá entonces básicamente es esa la situación entonces vamos a ver ahora resulta que vamos a calcular la derivada de la función con respecto a y del f en dy ajá tenemos esta función que sigue siendo la misma pero ahora aplicando la regla de la cadena tenemos que es un medio ok por la función u x cuadrada más y cuadrada un medio menos uno pues me da menos un medio aquí esta parte queda igualita nada más lo que tenemos que derivar es lo que tenemos aquí ajá entonces como estamos derivando con respecto a y la derivada de x cuadrada es cero ajá y la derivada de y cuadrada es 2y ajá entonces básicamente lo que tenemos pues es este un 2y aquí ok a ver veo que están preguntando aquí dice Gerardo ¿de dónde salió la x del numerador? ¿a dónde salió esta x? ok ya lo ya lo platicó Amy pero sí este en el momento que multiplicamos un medio por el 2x un medio por 2 me da 1 multiplicado por la x pues me queda solamente la x ajá de ahí de ahí sale la x ¿vale? muy bien bien entonces entonces este regresando a nuestro ejercicio ya nada más me faltaba poner aquí adelante la derivada de lo de adentro con respecto a y la derivada de x cuadrada es 0 la derivada de y cuadrada es 2y ahí está ¿vale? entonces me quedaría de esa manera y ya empezando a trabajar pues nos queda algo muy similar a esto de aquí solamente que en vez de que me quede x me queda y pero es por la naturaleza del ejercicio ajá entonces tendríamos que la derivada parcial con respecto a y sería igual a un medio por 2 es 1 y 1 por y es y entonces pasa lo mismo que aquí me quedaría y multiplicada por x cuadrada más y cuadrada elevado a la menos un medio quitamos el exponente negativo el y se queda en el numerador x cuadrada más y cuadrada se queda en el denominador y finalmente tenemos que la derivada parcial de la función con respecto a y es igual a dividir y entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada ahí está entonces tenemos las dos derivadas parciales de primer orden ¿ok? ahí está y entonces pues obviamente tendríamos que hacer más talacha si me pidieran por ejemplo la derivada de segundo orden por eso aquí en el ejercicio nomás dejé que calculáramos las de primer orden tanto para x como para y porque si pedíamos las de segundo orden muchachos pues aquí tendríamos que derivar esta expresión y tendríamos que derivar también esta expresión ¿y cuál es el meollo del asunto? pues resulta que al derivar esta expresión tendríamos que aplicar la regla del producto y la regla de la cadena tenemos que aplicar la regla del producto y la regla de la cadena porque esto pues lo reexpresaríamos de esta manera y entonces ya aplicaríamos la regla del producto esta es una función la función x y toda esta es otra expresión otra función ajá y lo mismo pasaría para derivar esta parte de aquí ajá y entonces tendríamos que hacer más talacha realmente lo que se hace es más más este más talacha no es que se hagan este cosas más más difíciles simplemente hay que trabajarlo un poquito más ¿sale? ahí está vamos a ver otro ejemplo de estas derivadas parciales ¿ok? vamos a borrar eso aquí obviamente estas funciones pues van acompañadas de su respectiva gráfica ¿verdad? entonces en su momento seguramente vamos a tener que usar GeoGebra otra vez para graficar estas funciones pero bueno ya lo iremos haciendo después ok vamos a ver este siguiente ejemplo tenemos la función ok calculo las derivadas parciales en todos los órdenes ok vale calculo las derivadas parciales en todos los órdenes tenemos la función a ver déjame hacer aquí ya se cayó la tapa ahí está muy bien ok muy bien tenemos f de x coma y de la función 3x cuadrada y cuarta menos 2x y quinta y quinta más 4x menos 5y más 12 ajá entonces tenemos esta esta bonita función donde tenemos que calcular las derivadas parciales en todos los órdenes es decir intentar calcular la primera derivada parcial la segunda derivada parcial la tercera derivada parcial hasta que en algún momento la derivada se vuelva cero entonces ahí pararía nuestro cálculo vale entonces vamos a ponernos a trabajar primero vamos a calcular las derivadas parciales con respecto a x entonces vamos a calcular del del f en dx ajá la primera derivada parcial entonces y va a ser constante tendríamos que derivar esto que tenemos aquí y tenemos lo siguiente 3y cuarta es una constante que se va a multiplicar por 2 ajá entonces multiplicaría 3y cuarta por 2 que viene siendo 6y cuarta por x ¿verdad? porque el exponente de la x se deduce en 1 ¿vale? 6y cuarta x o bien 6xy cuarta si lo ponemos de manera alfabética ajá que es lo correcto ponerlo alfabéticamente ¿vale? luego tenemos que derivar el segundo término que en este caso es 2xy quinta bueno menos 2xy quinta ¿no? entonces a ver aquí la constante es menos 2y quinta la x al derivarse pues se elimina entonces me quedaría menos menos 2y quinta ahí está esa es la derivada de el segundo término luego tenemos que derivar el más 4x la derivada de 4x es 4 ¿vale? estamos derivando con respecto a x ¿vale? y la derivada de menos 5y como y se está tomando como constante todo esto es constante la derivada es 0 y la derivada del 12 también es 0 por lo tanto ya no los escribo es decir la derivada parcial con respecto a x es 6xy cuarta menos 2y quinta más 4 nada más ¿sale? ahí está y de una vez voy calculando las derivadas de orden superior entonces la segunda derivada parcial de la función con respecto a x tendríamos que es igual a vamos a ver la derivada de 6xy cuarta me quedaría como 6y cuarta ¿cierto? la constante con la variable x al derivarse pues me queda únicamente la constante que en este caso es 6y cuarta ajá al derivar el otro término todo esto es constante entonces su derivada es cero y la derivada del 4 también es cero por lo tanto entonces me queda que la segunda derivada parcial con respecto a x es igual a 6y cuarta entonces tenemos posibilidad de calcular una tercera derivada entonces calculando la tercera derivada de la función con respecto a x aquí es a donde llegamos al valor cero es decir nosotros terminamos de derivar hasta que encontremos una derivada en algún orden que sea igual a cero ajá y en este caso pues la encontramos hasta la tercera derivada ¿por qué? porque si estamos derivando con respecto a x y aquí no hay x todo lo que no sea x es constante pues al derivar esto el resultado es cero y entonces ahí terminaría el cálculo de las derivadas parciales con respecto a x ok ahora nos vamos con las derivadas parciales con respecto a y ¿sale? y esta la vamos a hacer del lado derecho entonces derivadas parciales de la función con respecto a y vamos a derivar la función principal que es esta que tenemos aquí entonces todo lo que sea x va a ser constante derivando el primer término tendríamos que 3x cuadrada es la constante que se multiplicaría por 4 lo cual me da 12x cuadrada ajá y la y tendría un nuevo exponente que es el exponente de 3 ok entonces la derivada de este primer término es 12x cuadrada y cúbica nos vamos con la derivada del segundo término ajá me quedaría menos 2x por 5 me da menos 10x y la y tendría ahora un exponente 4 ajá ahí está la derivada del tercer término el 4 es constante la x en este caso funge como constante entonces la derivada de 4x es igual a 0 ni siquiera se escribe ajá y la derivada de menos 5y es menos 5 ajá ahí está estamos derivando con respecto a y entonces la derivada de menos 5y es menos 5 y finalmente la derivada del 12 como es una constante también es 0 y no se pone entonces me quedaría esta expresión la primera derivada parcial con respecto a y es 12x cuadrada y cúbica menos 10xy cuarta menos 5 ahí está entonces vamos a calcular las otras derivadas parciales para culminar el ejercicio ¿sale? entonces tenemos que la segunda derivada parcial con respecto a y es igual a tenemos ahora que derivar este término la y es la variable que se deriva todo lo demás es constante se multiplicaría 12x cuadrada por el 3 lo cual me da 36x cuadrada y la y pasa la y cúbica pasa a ser y cuadrada ¿sale? ahí está luego tenemos menos 10x que es la constante por 4 me da menos 40x y la y cuarta pasa a ser y cúbica ajá y finalmente la derivada del menos 5 al ser constante es 0 entonces ya tenemos nuestra segunda derivada parcial con respecto a y pero tenemos que seguir derivando porque todavía no llegamos al 0 entonces ahora nos vamos con la tercera derivada parcial con respecto a y y tendríamos que 36x cuadrada la multiplicaríamos por 2 lo cual me da 72x cuadrada y la y cuadrada ahora es y ¿vale? se le resta un 1 al exponente para el siguiente término menos 40x se multiplicaría por 3 lo cual me da menos 120x y la y cúbica pasa a ser y cuadrada ¿sale? y ahí está ya llevamos nuestra derivada parcial de tercer orden o lo que también conocemos como tercera derivada parcial ¿ya terminamos? por supuesto que no nos falta todavía derivar un poquito más hasta tener la derivada parcial igual a 0 vamos a ver hasta qué orden llegamos ¿sale? entonces seguimos trabajando ok a ver vamos a ver no sé si se vaya se vaya a ver si no lo voy a hacer acá arriba ¿sale? entonces nos vamos con la cuarta derivada la cuarta derivada de la función con respecto a y estamos aquí en la parte de arriba vamos a derivar constante con la variable y la derivada de una constante con la variable y pues es igual a la constante es decir 72 x cuadrada ahí está y la derivada de esto que tenemos aquí adelante es menos 120x por 2 lo cual me da menos 240 x y la y que disminuye en uno su exponente aquí aquí era cuadrado aquí simplemente es a la primera potencia ok entonces ya tenemos aquí ya vamos con una derivada de cuarto orden y no y no hemos podido terminar pero ya nos falta menos así que no desesperéis ajá no desesperéis que ahorita vamos a a terminar de resolver este asunto muy bien tenemos entonces que tenemos aquí la cuarta derivada vamos a calcular vamos a calcular la quinta derivada parcial entonces tenemos la quinta derivada de la función con respecto a y entonces la derivada del primer término como no hay y todo es constante la derivada de 72x cuadrada es cero y la derivada de menos 240x por y entonces esto su derivada es menos 240x ¿verdad? la derivada del primer término fue cero por eso no pongo el cero y la derivada del segundo término es menos 240x pues ya ya está prácticamente este terminado este asunto ajá terminamos terminado la derivación entonces llegaríamos hasta la sexta hasta la sexta derivada parcial de la función con respecto a y ¿verdad? entonces tendríamos ya finalmente después de todo este bonito poema tendríamos que la derivada la sexta derivada de la función con respecto a y sexta derivada parcial tendríamos que la derivada de una constante es igual a cero es decir tuvimos que derivar de manera parcial seis veces con respecto a y para poder tener un cero como resultado en el caso de la variable x solamente tuvimos que derivar tres veces ¿ok? entonces básicamente lo que nos lo que nos queda con estas derivadas parciales muchachos es que al estar involucradas dos variables ahora o tres variables porque también puede ser que sea una función insisto de más variables vamos a tener entonces una mayor cantidad de derivadas que resolver ¿vale? es básicamente la diferencia este entre las derivadas convencionales y bueno ahorita insisto quizás no le encuentren el sentido práctico en el cálculo de estas derivadas parciales pero estas derivadas parciales tienen especial importante en el cálculo superior en geometría este en física este en el cálculo de ecuaciones diferenciales en fin tienen que ver más con el análisis superior de las funciones ¿no? cómo se comportan este las diferentes variables en una función cuando tenemos este más más variables ¿no? como les decía el otro día este nosotros estamos pues inmiscuidos en 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 fórmulas en funciones es decir hemos estado trabajando con con este con funciones que tienen dos dos variables tres variables y que a veces pues no no analizamos el comportamiento de las mismas ¿no? pero si las hemos utilizado yo les hablaba del cálculo del área de una figura o por ejemplo el cálculo de un volumen de una figura se me viene a la mente quizá este otras fórmulas como por ejemplo la ley de Coulomb en física o por ejemplo la ley de los gases ideales ajá en química en fin se me vienen por ahí diferentes expresiones matemáticas que nos permitirían hacer su análisis de cada una de las variables cómo se comportan ¿no? en fin ahí está hasta aquí muchachos dudas preguntas ok todo bien vale ya está entonces este obviamente pues la cosa se hace más laboriosa cuando tenemos exponentes fraccionarios por supuesto que sí ahorita los ejemplos que les puse ninguno traía este exponentes fraccionarios más que en el caso de la raíz que fue que este se convirtió en exponente fraccionario pero de ahí para allá esta parte no la hemos este no hemos trabajado con exponentes fraccionarios ok pero bueno este vamos a resolver una así a ver qué tal nos va ¿no? entonces vamos a ver voy a borrar esto que tenemos por aquí ok ¿qué dice la instrucción de este siguiente ejemplo calcular la cuarta derivada de la función con respecto a y y evaluarla en ok calcular la cuarta derivada de la función con respecto a y y evaluarla en ese punto ¿verdad? y nos dan obviamente la este función entonces tenemos que es la función f x coma y igual a un tercio de y sexta x a la un medio ok menos tres y quinta x al cuadrado más un quinto de y a la un medio x al cubo ajá menos ocho y décima ok vamos a dejarla así que bonita función que bonito es lo bonito entonces vamos a ponernos a trabajar con esta tensión ok el problema es muy explícito nos pide que calculemos la cuarta derivada parcial de la función con respecto a y nos dan la función y nos pide que evaluemos esta derivada hay que evaluar esa derivada en este punto que tenemos aquí entonces lo primero que tenemos que hacer pues es calcular la derivada parcial con respecto a y esto es importante tenerlo claro porque pues aquí hay que tener en cuenta con respecto a qué variable vamos a tenemos entonces que esta es mi función y tengo que primero sacar la derivada parcial vamos a ver derivada parcial de la función con respecto a y y entonces tenemos que para la el primer término lo que se deriva es con respecto a y entonces x a la un medio es constante un tercio es constante habría que multiplicar aquí si voy a poner el desarrollo paso a paso para que no nos metamos a problemas un tercio por x a la un medio por 6 ajá y la y se toma como exponente 5 ajá disminuye en 1 su exponente por eso ahora y quinta la siguiente derivada me quedaría menos 3x cuadrada por el exponente 5 y la y ahora tomaría exponente 4 ajá porque disminuye en 1 su exponente luego tenemos más un quinto x cúbica que es la constante multiplicado por un medio multiplicado por un medio y la y ahora va a tener un exponente que es menos un medio un medio menos 1 me da menos un medio y por acá tendríamos menos 8 multiplicado por 10 y el exponente nuevo de la y es 9 entonces tenemos este bonito poema que si nosotros lo reducimos o lo trabajamos tendría que un tercio por 6 son 6 tercios y 6 entre 3 o 6 tercios es lo mismo que un 2 ¿verdad? ahí está entonces me quedaría 2 x a la 1 medio y quinta aquí multiplicaría menos 3 por 5 que son menos 15 x cuadrada y cuarta aquí multiplicaría estas dos fracciones de manera directa 1 décimo x cúbica y a la menos un medio y aquí me quedaría finalmente menos 80 y novena ¿vale? me quedaría de esa manera solamente he calculado la primera derivada de la función la primera derivada parcial entonces tengo que seguir derivando hasta que encuentre la cuarta derivada de la función que esta lacha sí que tengo que poner todos los pasos sí que hay funciones más largas y más feas sí entonces bueno pues hay que hay que seguir trabajando en esa parte ¿no? y ahorita estamos poniendo una función que es polinomial donde se deriva término a término pero imagínense una función que fuera un cociente un cociente de funciones o un producto de funciones pues obviamente el desarrollo es más amplio ¿no? las cosas se se vuelven más largas y a veces entre el más pesado se vuelve el ejercicio más denso la susceptibilidad a cometer errores es mayor entonces hay que tener mucho cuidado sin pausa pero sin prisa ¿no? muy muy bien vamos vamos entonces ahora con la segunda derivada de la función parcial con respecto a y ahí está entonces vamos a calcular la segunda derivada parcial muy bien entonces tenemos que multiplicar 2x a la 1 medio por 5 y sería y a la cuarta ¿verdad? ahí está entonces ahí vamos avanzando luego tenemos que menos 15x cuadrada se va a multiplicar por 4 y la y se convierte en y cúbica después tenemos más un décimo de x cúbica que es la constante se multiplica por menos un medio y la y ahora tiene un nuevo exponente menos un medio menos uno son menos tres medios ok menos tres medios ahí está y finalmente para el último término tendríamos que multiplicar menos ochenta por nueve y ahora el exponente de la y es ocho ¿sale? ahí está entonces ahí tenemos ya prácticamente trabajada lo que viene siendo la segunda este la segunda derivada con respecto a aquí ¿sale? entonces simplemente hay que ir haciendo los ejercicios este pues lo más lo más tranquilamente posible es hacer las cuentas lo mejor que se pueda para no meternos en complicaciones ¿ok? para no meternos en problemas muchachos esa es la situación ¿sale? muy bien entonces ahora tenemos que pues resolver esta parte ¿verdad? que tenemos aquí porque todavía no hemos acabado estamos trabajando en eso ¿ok? tendríamos que dos por cinco son diez x a la un medio y cuarta luego menos quince por cuatro son menos sesenta x cuadrada y cúbica ¿sale? luego multiplicando estas dos fracciones más por menos es menos un décimo por un medio son un veinteavo x cúbica y a la menos tres medios ¿sale? y menos ochenta por nueve son menos setecientos veinte y octava ahí está entonces tenemos que esta es nuestra segunda derivada de la función con respecto a y ¿sale? nos faltan dos porque nos pide la cuarta derivada entonces bueno básicamente así vamos trabajando vamos a tratar de ir un poquito más rápido entonces nos vamos con la tercera derivada parcial de la función con respecto a y es decir hay que derivar esta expresión hay que derivar esa expresión y hay que dar bien duchas así que bueno vamos a darle para poder avanzar en esto y terminar el ejercicio vale tercera derivada de la función tendríamos que 10x a la un medio habría que multiplicarlo por 4 entonces lo hacemos de manera directa me daría 40x a la un medio y la y ahora tendría un exponente cubo ajá 4 menos 1 me da 3 luego tenemos aquí menos 60x cuadrada que se tendría que multiplicar por 3 lo cual me da menos 180x cuadrada y la y ahora tendría exponente 2 estoy saltando un paso para ir acelerando un poquito el proceso sale después tenemos menos un veinteavo x cúbica que tenemos que multiplicarlo por menos 3 medios es decir multiplicaríamos menos 3 medios por menos un veinteavo ajá entonces hay que trabajar con fracciones y multiplicar menos 3 medios por menos un veinteavo eso me daría como resultado pues menos por menos es más y un veinteavo por 3 medios me daría 3 cuarentavos de x cúbica porque también es constante y la y ahora tendría un nuevo exponente menos 3 medios menos 1 me da menos 5 medios ¿está bien? entonces a esas alturas de la vida pues hay que tener un pleno manejo de cuando a una cantidad le restamos un 1 menos 3 medios menos 1 pues me da menos 5 medios y finalmente esta expresión implicaría multiplicar menos 720 por 8 lo cual me da menos 5760 60 y la y pasaría con exponente 7 ¿vale? entonces esta vendría siendo la tercera derivada de la función la tercera derivada parcial con respecto a y nos falta una porque nos pide que es la cuarta derivada ¿verdad? entonces ya vamos en este paso ya casi terminamos pero nos falta nos falta todavía este calcular una derivada más ¿ok? entonces hay que echarle tal hacha esa es la situación no hay más ¿vale? bueno voy a borrar entonces este esta parte de arriba voy a borrar el título para calcular la cuarta derivada parcial aquí en la parte de arriba y después hacer la evaluación porque todavía nos falta hacer la evaluación en este punto ¿no? no hemos terminado todavía así que tenemos que seguir avanzando ¿sale? muy bien entonces tenemos que vamos por la cuarta derivada parcial es decir tenemos que calcular la cuarta derivada parcial de la de la función con respecto a y ¿vale? imagínense estamos calculando solamente con respecto a una variable imagínense que les pide calcular con respecto a una variable y también con respecto a la otra habría que echarle ganas muchachos hartas ganas ok vale vámonos entonces con la cuarta con la cuarta derivada parcial tenemos que este aquí abajo 40x a la un medio hay que multiplicarlo por 3 ¿verdad? entonces tendríamos que multiplicar 40 por 3 lo cual me da 120x a la un medio ajá y la y ahora se volvería y cuadrada ok ahí está entonces 120x a la un medio por y cuadrada no sé si el y cuadrada se vea porque está aquí creo el foco que tengo prendido entonces creo que tapa un poquito al menos esa es la impresión que veo pero ahí está x a la un medio y cuadrada ¿sale? ahí está muy bien ahora nos vamos con la derivada del siguiente término menos 180x cuadrada que es la constante la tenemos que multiplicar por 2 es decir me daría menos 360 x cuadrada y la y quedaría con exponente 1 aquí estaba el cuadrado aquí se le resta uno más exponente ¿vale? luego nos vamos con la tercera con el tercer término 3 cuarentavos x cúbica es la constante y se va a multiplicar por el menos 5 medios básicamente hay que multiplicar 3 cuarentavos por menos 5 medios entonces de acuerdo a las leyes de los signos pues este más por menos me daría menos y habría que multiplicar las fracciones de manera directa más por menos es menos 3 cuarentavos por el 5 medios ya simplificado me daría 3 16 avos ¿sale? entonces nada más corroboren que 3 cuarentavos por 5 medios son 3 16 avos x cúbica porque eso es constante y la y tendría un nuevo exponente menos 5 medios menos 1 me da menos 7 medios ¿sale? menos 7 medios ahí está pues ya nos falta nada más derivar parcialmente un término que es este que tenemos aquí al final y para eso habría que multiplicar 5 760 por 7 lo cual me da negativamente 40 mil 320 ahí está 40 mil 320 320 y a la sexta ahí está 40 mil 320 y a la sexta y entonces con eso estaríamos terminando nuestra este derivada parcial nuestra cuarta derivada parcial con respecto a y ¿sale? ahí está y es justamente esta función en donde voy a sustituir la coordenada o el punto dado la coordenada o el punto dado que en este caso este tenemos que es un quinto coma un tercio ajá entonces ahí está tenemos esta esta operación que tenemos que hacer ok muy bien entonces este ahí tendríamos ya la cuarta la cuarta derivada de la función ajá y ahora vamos a este a evaluar ¿sale? quizá obviamente como parte de de la presentación formal de esta derivada pues bueno este este exponente negativo habría que convertirlo positivo esta este este exponente fraccionario había que transformarlo en modo radical ajá pero en este caso como vamos a hacer una evaluación y vamos a obtener un resultado numérico ajá técnicamente vamos a obtener un resultado numérico entonces este no tiene tanto sentido quizá poner esto escrito de manera formal ajá porque no es no es lo último que le vas a mostrar al ejercicio lo último que le vas a mostrar es el resultado de esta evaluación vale entonces para evaluar pueden tener la libertad de este resolverlo de hacerlo como ustedes lo crean conveniente ya sea que lo trabajen con fracciones o lo trabajen con decimales lo ideal es que se trabajara con fracciones ok pero si lo trabaja con decimales no hay no hay ningún problema en el en el cálculo este no es no es estrictamente este que se use en fracciones porque este a veces los las cantidades son tan tan minúsculas que a veces los los decimales nos dan como una apreciación más real de lo que está sucediendo ¿no? entonces pueden usar decimales pueden usar fracciones y hay que evaluar esto que tenemos aquí ¿sale? vamos a borrar esto para terminar con el ejercicio del día de hoy entonces tenemos que evaluar ajá para esto nos dan un punto que tiene valor en x un quinto tiene valor en y un tercio ¿sale? entonces aquí tenemos la función que vamos a evaluar y pues vamos a vamos a darle ajá tenemos que este la cuarta derivada de la función con respecto a y ¿vale? tenemos que evaluar aquí tendríamos a ver déjenme usar el otro para que se vea tenemos que 120 x a la un medio ajá entonces tenemos que es x a la un medio lo que vendría siendo un quinto elevado a la un medio que si lo vemos de otra manera esto es la raíz cuadrada de un quinto ¿no? multiplicado por este un tercio al cuadrado ¿sale? luego tenemos menos 360 por un quinto elevado al cuadrado por un tercio porque es lo que vale y luego tendríamos menos tres dieciséis avos por un quinto elevado al cubo por un tercio elevado a la menos siete medios ¿sale? y menos 40 mil 320 multiplicado por un tercio elevado a la sexta potencia ¿sale? entonces básicamente esa es la operación enorme que tenemos que hacer y este ya sea ya sea que nos pongamos a tipear en la calculadora que este ese no es el problema sino el problema es que escriban bien la operación ajá y con la calculadora vayan haciendo quizá por sección en las operaciones para que vayan a obtener un resultado correcto aquí por ejemplo tengo 120 por la raíz cuadrada de un quinto por un tercio elevado al cuadrado si yo hago esa operación con la con la calcul verdad para opción para cuestiones de este de rapidez tendríamos lo siguiente a ver vamos a ver si esta calcul si funciona ok ahí está aquí esta primera parte de la operación si la trabajamos en decimal esta primera parte me daría 5.962 ok insisto lo trabajo en decimal porque a lo mejor si lo expresamos en matemáticamente no le vamos a encontrar como mucho sentido ahorita a lo mejor tampoco porque no estamos graficando esto pero tendría un poco más sentido si estuviera expresado en decimal ok si yo me pongo a trabajar esto en forma matemática obtendría un resultado así como 8 raíz de 5 sobre 3 pues como que no tiene mucho mucho sentido esa situación entonces lo ponemos en decimal 5.962 con 3 decimales nos vamos con la siguiente expresión que es 360 por un quinto elevado al cuadrado por un tercio y esta expresión de aquí me da menos 4.8 no pierdan que aquí hay un negativo y por lo tanto el resultado también aquí va a ser negativo aplicando leyes de los signos ¿vale? luego tenemos esta expresión de acá que el resultado nos va a dar negativo por las leyes de los signos tendríamos menos menos 3 16 por un quinto elevado al cubo por un tercio un tercio elevado a la menos 7 medios ¿vale? entonces vayan haciendo sus cuentas en la calculadora para verificar que lo que estoy poniendo es correcto y tenemos que el resultado de esta operación me da menos 0.070 ¿ok? entonces me da este resultado al resolver esta parte del ejercicio finalmente como última operación tengo el menos 40.320 por un tercio y ese un tercio está elevado a la sexta potencia lo cual me da como resultado menos 55 punto 308 aquí este numerote se reduce drásticamente por la fracción que tenemos aquí al tener la fracción y elevarla a una potencia pues obviamente aquí hay una división técnicamente que me deja un número más pequeño notablemente más pequeño ¿sale? entonces tenemos estos resultados vamos a operar 5.962 menos 4.8 menos 0.070 menos 55.308 entonces hacemos estas operaciones que tenemos aquí y entonces me dice que la cuarta derivada parcial con respecto a y evaluada en este punto entonces la derivada la cuarta derivada parcial con respecto a y evaluada en este punto es igual a menos 54 punto 216 ¿sale? entonces llegaríamos a ese resultado y con eso terminaríamos nuestro ejercicio ¿sale? ahí está perfectamente bien calculado bien realizada la operación ¿sale? entonces en realidad calcular derivadas parciales no es difícil en realidad no es difícil simplemente hay que estar muy concentrados porque incluso aunque estemos utilizando quizá la calculadora para hacer algunos cálculos si tenemos que estar como muy a las vivas en dichos cálculos para no para no regarla para no equivocarnos en algún signo para no equivocarnos en algún exponente en alguna operación por ahí que tengamos que realizar si hay que estar ahí como a las vivas ¿no? para que no haya para que no haya ningún problema ¿sale? nada más eso insisto cuando tenemos derivadas parciales de un producto de funciones de un cociente o de una regla de la cadena quizá los cálculos pueden volverse un tanto tediosos pero la práctica es el maestro y si ustedes practican seguramente no habrá ningún problema para resolver esto y otras cosas que tengamos que ver en el futuro ¿sale? muy bien chicos ¿dudas? creo que ninguno profesor vale este entonces podemos este seguir seguir trabajando ¿verdad? este la próxima la próxima sesión hay que tener mucho cuidado con sus cálculos para que tengan resultados correctos insisto cuando se trabaja con con cálculo muchas veces los resultados resulta prudente expresarlos en decimales para darle un sentido este más real a lo que estamos este poniendo en frente ¿no? pues nada más es esa la recomendación ¿sale? muy bien pues entonces este con esto con esto estaría terminando la sesión del día de hoy ¿sale? este voy a voy a volver a pasar lista por si por si se me pelaron ¿verdad muchachos? o por si es que todavía andan ahí despiertos este como de Daniel Algumosa que todavía ni le he dicho que escriba los los apellidos y ya los escribió igual que Manuel luego porque los mandó no extraordinarios pero bueno en fin así es así es este la chaviza de repente está bien chicos este colóquenme por favor los apellidos en el chat para para tomar su asistencia como como una este una asistencia de cierre y bueno espero que la clase de hoy haya sido productiva para ustedes que los haya puesto a a trabajar un poquito y que la idea es que conforme voy resolviendo así como va resolviendo este aquí su compañero Emanuel este pues de repente vayan vayan también practicando en casa para que pues vayan agilizando el movimiento de las manos yo aquí trato de ir un poquito pausado porque este insisto me gusta que las cosas queden lo suficientemente claras pero ya con la práctica pues esto se va haciendo de una manera más ágil más veloz ¿no? entonces bueno la idea es que conforme explico pues ustedes practiquen y vayamos avanzando en el desarrollo de cada uno de los ejercicios ¿vale? entonces gracias por su asistencia muchachos espero que tengan un excelente día un excelente inicio de semana nos estamos viendo este la próxima sesión y pónganse truchas se pónganse a estudiar porque se vienen cosas peores dice la pibria ¿sale? feliz día chicos nos vemos pronto adiós adiós gracias profe hasta luego adiós profe vale hasta luego gracias gracias